Realmente estamos preocupados, consternados ante esta situación, pero también habría una buena noticia. ¿Qué hay de cierto que el paciente cero que tenía el virus, coronavirus, ya se habría curado este piloto de LATAM? ¿Qué se sabe? Sí, sí, ya está fuera de peligro, él ya pasó la... hay un tiempo de duración de la enfermedad y ya pasó el peligro, como va a pasar en muchísimos y miles de pacientes. Lo bueno que él tiene 25 años, digamos, es una persona joven que está muy víctima, pero ¿qué pasa si se lo hubiese propagado a una persona mayor? Las personas mayores tienen tres veces más posibilidad de mortalidad. Entonces hay que cuidar a las personas de más de 65 o 60 años y más todavía a las mayores de 70, 80, donde la mortalidad se duplica y se complica. Y por eso es que es importante medidas como estas, en donde nosotros nos tenemos que aislar en nuestro hogar para evitar esparcir este virus, porque como portadores tampoco podemos necesariamente desarrollar los síntomas, pero aún así estar contagiando. Así es, porque ahora estamos en la fase comunitaria. Si ustedes se acuerdan hace 10 días, podíamos decir con toda certeza, paciente cero, se llama XX, vive tal lado. Ahora es imposible. Estamos en la fase comunitaria donde no sabemos dónde está el virus, en qué persona. Por eso es que estamos aislando a las personas con el virus, sé que lo tienen, de tal manera de cortar la transmisión y proteger a nuestros adultos mayores. Y en ese sentido yo quiero anunciarles que vamos a hacer una red de protección de adultos mayores más vulnerables en las zonas más pobres del país. Ministra, en este caso es porque la señora ha demostrado y tiene su documento que tiene la cita. Así es. Hay muchos pacientes que tienen que ir a, por ejemplo, a quimioterapias. Están todos los centros de salud privados y públicos, están arreglando este tipo de situaciones. Obviamente las citas más simples se van a postergar. ¿Por qué? Porque es un riesgo ir al centro de salud. También puedo yo contagiarme o contagiar. Entonces el pedido a los adultos mayores y a la gente que se sienta mal es simplemente no ir al centro de salud, esperar y buscar ayuda. La línea 113, que sabemos que ha estado colapsada, ya ha sido repotenciada. Y ahora tenemos una plataforma virtual que es mucho más simple, entrar y hay WhatsApp. Sí, y de hecho van a cancelar las cuentas de internet y números telefónicos de personas que hagan llamadas para molestar, para desinformar y hacer perder el tiempo a las personas que están trabajando para ayudar en esta emergencia. Así es, 60% de las llamadas son no necesarias. Entonces se van a cancelar y se va a sancionar. Ministra, ¿alguna pauta para los centros comerciales, supermercados, en cuanto a la venta de productos? ¿Va a haber alguna restricción? Por ejemplo, en TOTUS que vemos filas enormes, gente que se lleva el papel higiénico, que se lleva todo, que realmente están muy nerviosos. ¿Qué tienen algún tipo de comunicación con estos comercios? Primero, a que hay que estoquearse, pero es una medida razonable. Segundo, hay que pensar que atrás hay 100 personas que requieren esos productos también. Entonces este tema hay que ser solidarios y pensar que no se va a cortar la cadena de alimenticia. Va a haber alimentos, uno va ahorita al mercado de Santanita y han entrado. No hay restricción para que caminen por el país a camiones que traen las verduras, todos los alimentos para Lima y para todas las ciudades. Entonces tengamos tranquilidad, pensemos en las otras personas y compremos estrictamente lo que vamos a necesitar en unos días. Esto no va a durar para toda la vida. La ministra está sentando la cabeza porque efectivamente está muy indignada con lo que está ocurriendo. Así es, invocamos a la población a que cumpla la norma. Estamos en estado de emergencia. En estado de emergencia las libertades individuales están restringidas. Por eso es que tenemos la posibilidad de detención. Y creo, pero esto yo siempre apelo a la ciudadanía a la solidaridad y a cuidarnos entre todos. Cuando mi abuelo está enfermo o mi padre está enfermo, es porque otro ha salido a caminar. Entonces pensemos en todo. Somos peruanos y peruanas. No es la primera epidemia que enfrentamos. Ya hemos enfrentado epidemia. En la fila veíamos muchos trabajadores que decían, vamos a buscar los computadores, las máquinas para regresar a casa. ¿En esos casos sí podrían dirigirse a sus trabajos, por ejemplo? Hoy día hemos visto, como dijo el primer ayer, como una marcha blanca. Mañana va a ser estricto. Sí hay muchas empresas que están coordinando el trabajo remoto. Hemos dado una norma ayer para el trabajo remoto. Pero a partir de mañana tiene que ser estricto. Pero los que hoy no deben ir, no deben ir. Como la señora que trabajaba en el hogar. Si yo tengo una trabajadora del hogar por días, yo tengo que llamarla. Yo llamé anoche a la mía y le dije, no vengas. Y no vengas hasta dentro de 15 días. Pero la voy a dejar sin sueldo, no. Esa es la pregunta. Tengo que ser responsable porque ella vive de eso. Y tengo que pagarle como a cualquier trabajador, que nosotros nos van a pagar a fin de mes, a muchos trabajadores les van a pagar. Y que lo necesitan. Y que lo necesitan. Entonces apelamos a la gente. Trabajadoras del hogar no deben ir. Si nos quedamos en la casa, asumamos pues algunas labores que no hemos asumido. No pasa nada con lavar un par de platos. Niñeras tampoco. Niñeras no pueden ir. No expongan a sus hijos. Las niñeras no pueden ir en la mañana y regresar en la noche. Tampoco a las trabajadoras del hogar. Estamos ya en la fase comunitaria. Como les decía, al inicio de la epidemia podíamos detectar a la persona con nombre y apellido. Sí. Disculpe la ignorancia. ¿Qué significa la fase comunitaria? Ya. Al inicio todos los casos eran personas que habían venido de Italia, de España, donde circulaba el virus. El extranjero. Llegó el piloto este, por ejemplo, su sobrino se enfermó, su tía se enfermó, porque estaban en su entorno. Estos contagian a otros y estos contagian a otros. Cuando estamos acá, ya es que no podemos detectar quién te contagia. Cualquiera podría ser. Cualquiera podría ser. Entonces, esa es la fase comunitaria. Y es por eso tan importante que tenemos que hacer este aislamiento. Ahora, estamos recibiendo algunas consultas a través de las redes sociales, Ministra, y hay una que es muy importante. Si bien se está permitiendo que aquellas personas que trabajan cuidando poblaciones vulnerables, como ancianos, lo puedan hacer con normalidad, ¿cómo justificarlo? Porque efectivamente hay ancianos que viven solos y hay personas que trabajan cuidándolos. ¿Cómo pueden justificarlo? Ellos no tienen ningún tipo de documentación que lo pueda acreditar. Estamos identificando todo este tipo de situaciones para solucionarlo. Pero en el caso de una persona que cuida a un anciano, lo recomendable no es que vaya en la mañana y salga en la tarde. Y vuelva el día siguiente, suba al micro, vaya en la mañana y salga en la tarde. Sino que se quede con él. Y el familiar será asumido por la hija que no va a trabajar o por el hijo que no va a trabajar. ¿Y qué hay de las guarderías, de las personas que cuidan niños, por ejemplo, de personal de la salud que están trabajando, personal que trabaja en comercios y que no tienen con quién dejar a los niños? Las guarderías están totalmente suspendidas. Está prohibido el funcionamiento de la guardería. ¿Y con quién dejo a mi hijo? Porque yo ya no voy a trabajar, me voy a quedar en mi casa. Pero si tienes que trabajar, si eres médico, si eres periodista, si trabajas en los supermercados. Tendré que organizarme en la familia para ver quién cuida a mi niño. Que no sea el adulto mayor, no lo dejo con la abuelita. Porque ese niño puede estar infectado, los niños, la mayoría son asintomáticos. No vamos a saber que tienen la gripe y pueden contagiar a la abuelita. Como les digo, esto es un tema de organización. Pero suena fácil, ministra, pero muchas veces la gente no tiene esas facilidades y tienen que trabajar. Organicémonos también por edificios. Organicémonos. Yo creo que hay que apelar a la solidaridad entre todos. Yo también soy mamá. Yo tengo a mí, en el MIDIS hay gente que es mamá también. Y nos estamos organizando por turnos. Las empresas, los que van de, por ejemplo, en el caso del MIDIS, que tenemos que ir a un grupo muy reducido, vamos a hacer turnos. Entonces yo tengo que organizarme para poder quedarme en la casa. Ministra, permítanos un momentito porque vamos a irnos hasta el Callao. Hay que recordarles que farmacias, bancos y supermercados van a estar abiertos el día de hoy.